Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Venimos todos y a ti para expresarte nuestro amor Para decirte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Que lleva todo el corazón en un cantar Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Sol de México, de Arequipa, Perú Aprovecha la ocasión, todos queremos expresar Lo que sentimos para ti, y es cariño de verdad Por ser tu día y gritar con estas copas de licor Que simbolizan esta vez un gran amor Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Que hoy sea tu día de la vida Que hoy sea tu día de ilusión con mis regalos para ti Que brille más que nunca el sol y este sal de reivir Que para siempre sea así, que vivas muchos años más Que nunca deje de escuchar este cantar Felicidades, felicidades, felicidades en este día Felicidades, felicidades, que tengas dicha toda la vida Gracias por ver el video